¿Qué es la red de los clientes y proveedores claves? Aquellos indicadores que son los que marcan la performance y el ritmo de performance de la supply chain, donde sea alineado en esa cadena proveedores y clientes, donde en tiempo real, conformación única en tiempo real y sea fiable, se pueda manejar y haya transparencia. Y la tercera creo que también que pasa con un tema relacionado con aspectos de colaboración, que la primera cadena que hay que desarrollar el potencial es la cadena interna, la que es la forma de las áreas funcionales.